Para todos los que quieren y aman la buena música, la música del corazón, yo soy Ángel Fernández y me enorgullezco en presentar al mejor grupo tropical de México con ustedes, caballeros, el Super Show de los Vázquez. Cañonazos, sonaron los cañonazos, cañonazos, sonaron los cañonazos. Cañonazos, sonaron los cañonazos, cañonazos, sonaron los cañonazos. ¡Gózala! Con mi morena, bailando rumba, que yo te quiero, bailando cumbia, que sagocito, que meneíto. ¡Gózala! 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 con esto amigos yo creo que si esta música se tocara en el cementerio hasta el mismísimo Drácula saldría de su sarcófago y se pondría a bailar gósela mi Drácula gózala oye Modena gózala que yo quisiera gózala me des un beso gózala beso de coco gózala gózala besito pa' ti canela besito pa' ti besito de coco negra canela y ají yo tengo un coco coquito para los pollitos que sabrosito negrita apercolchadito y rico besito pa' ti canela besito pa' ti besito de coco negra canela y ají en la lluvia besito de coco a la lluvia canela besito de coco púzala que sabrosito que sabrosito y ají para los pollitos Cañonazos sonaron los cañonazos Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita Y cosa maravillosa y cosita linda, mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas Y que en mis brazos dormías Ay, cosita linda, mamá Vivita, tan lindo tu cuerpecito Bailando este menejito Yo sé que tú me dirás Ay, me recumbe pa' bailar Ay, me recumbe pa' bailar Tu boca Tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca linda Tu boca, pa' que la quieres Si no la enseñas a besar Ole, yo tengo un beso para ti en conserva Desde no se sabe cuánto tiempo atrás Para esa boquita color de fresa Que en su egoísmo no besa Ni se sabe cuándo, ni se sabe Tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca linda Tu boca, pa' que la quieres Si no la enseñas a besar Tu boca, dame tu boca Tu boca, tu boca linda Tu boca, pa' que la quieres Si no la enseñas a besar Mi barquito marinero, hoy te estamos navegando Mi barquito marinero, hoy te estamos navegando El cielo se pone oscuro, la mar se está levantando El cielo se pone oscuro, la mar se está levantando Marinero a la mar, sale, sale a navegar Marinero a la mar, sale, sale a navegar Mi barquito marinero, hoy te estamos navegando Un mascar, sale a navegar Si, 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 si... Mi barquito marinero, hoy te estamos navegando Cañonazos sonaron los cañonazos Cañonazos, sonaron los cañonazos En mi puerto, príncipe querido Conocí a una chiquilla muy linda Ella tiene cabellos muy negros Y todos la llaman Micaela Ella se llama Micaela Es muy gentil y muy bonita Tiene corazón de mujer Es una bella virgencita Ella se llama Micaela Es muy gentil y muy bonita Tiene corazón de mujer Es una bella virgencita Yo no soy de por aquí Yo soy muy barranquillero Yo no soy de por aquí Yo soy muy barranquillero Nadie se meta conmigo Que yo con nadie me meto Nadie se meta conmigo Que yo con nadie me meto Ay me voy pa' la Habana Y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' la Habana Y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar, yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar, yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Y para aquellos que dicen que nunca segundas partes fueron mejores Permítanme ponerme de pie, porque si bien es cierto Que estos éxitos hicieron furor con la indiscutible sonora matancera Nadie podrá negar que esta nueva interpretación que hace el Super Show de los Vázquez Está superior a todo, y si no, ¡que me lleven a fusilar! Mírame, mírame, quiere, me quiere, me bésame morenita Morenita, que me estoy muriendo por esa boquita, tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana dulce y madurita, que me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso Que besa, que besa, que besa, que es más sabroso, y dale un abrazo a tu morenita Y me está pidiendo que besa y que besa la condenada, que abrazo sin beso no sabe a nada Y dale un abrazo a tu morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Me quito el sombrero amigos, me quito la corbata y el saco también Y ahí me quedo si no me llevarían a la comisaría Y por ningún motivo me perdería el bailar al combate esta música del corazón La cual haría entrar en calor hasta los banqueros Y eso fue Gol Chato Gol Cañonazos Sonaron los cañonazos Cañonazos Sonaron los cañonazos Cañonazos, sonaron los cañonazos Cañonazos, sonaron los cañonazos ¡Qué manera de tocar, señores! Y qué forma de imprimirle sabor a la música La música del corazón No cabe duda que el nombre de Super Super Show Les quede exacto a los Vázquez Por algo son los preferidos del público Que sabe distinguir entre lo bueno y lo sensacional Porque sensacional es en realidad El Super Show de los Vázquez Con quien los dejo a seguir disfrutando de su buena música Y el que no lo haga con el debido respeto No merece estar en este mundo ¡Felicidades! Y hasta muy pronto les dice Su amigo de la rumba Y del gol Ángel Fernández ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!